Sacar un producto al mercado si ya no te gusta a ti, la verdad que no hemos llegado a la primera, hemos cometido fallos, que bueno, la cerveza estaba correcta, lo único que a nosotros no nos gustaba, organoléticamente pensábamos que no era lo que estábamos buscando, pues venga, pues fuera y empezar de nuevo y decir, vale, esto ha fallado, es que la noto muy dulzona, por decirte algo, quiero huir de ese dulzor dentro de la cerveza, pues oye, pues perfecto, vamos a hacer otro lote, vamos a ver cómo lo cambiamos, y probar, probar y probar y probar y probar, bueno, la verdad que llegar después donde hemos llegado, que es el producto que queríamos, después de mucho esfuerzo, y ver que la gente le está valorando el producto un montón, pues claro, eso te llena de orgullo y satisfacción, como decía aquel. Claro, claro, pues bueno Andrés, muchísimas gracias. Pues nada, vosotros chicos, a seguir con el trabajo que estáis haciendo, que lo veo muy interesante dentro del sector cervecero, y ya sabéis que estamos aquí con la fábrica abierta, barra donde queráis. Perfecto, muchas gracias Andrés, y gracias por explicarnos un poco sobre el boiler, y darnos un poco más información sobre vuestra cerveza, que lo está petando. Perfecto chicos, nos vemos en los bares. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. 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 Gracias.